Gracias a todos, me uno al saludo protocolar, honorable Presidente del Senado, senadores, alcaldes y comunidad en general. Soy la profesora Wilma Santiago Gabrielini y soy la rectora interina de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez. Agradezco la oportunidad de haber sido invitada para dirigirme ante este honorable cuerpo legislativo. Esta ponencia tiene el objetivo de presentar aspectos importantes sobre el Recinto Universitario de Mayagüez dentro del contexto histórico actual de Puerto Rico. A continuación, les presentaré respetuosamente mis comentarios y recomendaciones ante la situación fiscal que enfrenta la Universidad de Puerto Rico y en especial mi querido Recinto Universitario de Mayagüez. El trasfondo histórico del Colegio de Agricultura, todo lo conocemos. Se estableció en el 1911, pasando un año más tarde a ser el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Luego, al paso del tiempo, se le cambió el nombre al Recinto Universitario de Mayagüez. Pero aún con los cambios oficiales de nombre, el colegio será antes, ahora y siempre, colegio. En el 1966, la ley de la universidad le cambió el nombre al Recinto Universitario de Mayagüez y así se establecieron todos los cargos del recinto del recinto de Mayagüez, el rector de Río Piedra, el rector de Ciencias Médicas. Poco después, se ubicó la administración de los esfuerzos presupuestarios del RUM en su propia oficina de presupuesto bajo el decanato de administración y se creó la oficina de planificación del RUM. Así, seguimos prosperando y estuvimos con nuestros programas doctorales en Ciencias Marinas, así como otros programas de maestría en las ciencias, las artes, la agricultura y la ingeniería. También se desarrolló el Colegio de Administración de Empresas y el Departamento de Enfermería como un programa aprobado por la National League of Nursing. En el 1971, el RUM fue autorizado por el Consejo de Educación Superior a mantener su propia cuenta bancaria, sujeto a la revisión periódica de auditores, institucionales y la oficina del Contralor de Puerto Rico. Sobre la autonomía universitaria, ¿qué les puedo decir? Vamos a mencionar que a través de los años se han organizado varios grupos con diferentes visiones sobre lo que debe ser la autonomía universitaria para el recinto universitario de Mayagüez. Tenemos conocimiento que dicho trabajo se le ha encomendado a la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico, presidida por nuestro honorable Abel Nazario. Aprovechamos este foro para expresarle que estamos en total disposición de trabajar junto a la Comisión con el referido proyecto y solicitamos respetuosamente que en la medida que se evalúen las reformas propuestas a la ley universitaria, le continúen dando a nuestra comunidad la oportunidad de participar y expresarse. Las ofertas académicas de nuestros estudiantes. Con mucho orgullo comparto con ustedes que este año y este semestre el recinto universitario de Mayagüez contó con una oferta de más de 100 programas que acogieron sobre 13,530 estudiantes. Contamos con una plantilla de profesores de excelencia y con los empleados no docentes más comprometidos. Es importante destacar que el trabajo académico que se ha realizado a través de los años nos ubica en la posición número 925 del Center de World University Ranking. Eso significa que somos el único recinto de la Universidad de Puerto Rico en estar entre las primeras mil posiciones en dicho índice. Por otro lado, la calidad de nuestros estudiantes y egresados han quedado totalmente evidenciadas en la prensa local e internacional, al destacarse en una gran cantidad de competencias internacionales. Nuestros estudiantes nos han honrado con los máximos galardones en disciplinas, en las artes, las ciencias, la ingeniería, el empresarismo y la agricultura. Esto sin contar las destacadas participantes, participaciones que han tenido nuestros estudiantes de banda y orquestas, nuestros atletas en Puerto Rico, Estados Unidos y hasta el continente europeo. Las ferias de empleo que se celebran en el recinto, donde cientos de entidades públicas y privadas, locales e internacionales, participan con el fin de reclutar egresados colegiales para que sean parte de su fuerza laboral. ¿Cuál es nuestra situación actual? Actualmente, el país se encuentra en una situación de contracción económica y ante una de las peores crisis económicas y fiscales en su historia. Por esta razón, muchas de sus instituciones gubernamentales han sufrido recortes sin precedentes en sus presupuestos, provocando una serie de medidas de austeridad que ocasionan gravemente el ofrecimiento y la calidad de los servicios que estos brindan. Por lo tanto, nuestro recinto no ha sido la excepción. El recinto universitario de Maragüez enfrenta su...